La Guardia Civil de Guadalajara detuvo a dos personas como presuntos autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas. En el momento de la detención portaban una tableta de hachís con un peso aproximado de unos 100 gramos. Los hechos tuvieron lugar en la mañana del pasado martes, cuando una patrulla del Servicio de Seguridad Ciudadana de la Guardia Civil de Sigüenza se encontraba en la glorieta de las carreteras Nacional 204 con la Autovía del Nordeste y la carretera autonómica CM2005, situada en el término municipal de Almadrones, y observaron cómo un vehículo realizó una maniobra antirreglamentaria al percatarse de la presencia de los agentes. Una vez detenido el vehículo, se localizó en el interior de una bolsa una tableta de hachís con un peso aproximado de 100 gramos. La Guardia Civil de Sigüenza instruyó diligencias por detención de dos varones de 39 y 40 años de edad como presuntos autores por un delito contra la salud pública por tráfico de drogas.